¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mientras que estoy realmente en directo en Twitch, pero acaban de salir los precios de los abonos del Sporting. Para haceros una idea, 100 pavos más o menos de media de subida por cada abono. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Eso vosotros en comentarios ya me vais contando. Para que echéis una preview, clíngolo, clángolo. Aquí lo tenéis. Tribuna Oeste, adulto en la sector E, 690. Les nueve saltes, unos 100 pavos por encima del precio de la renovación. Yo, para que os hagáis una idea, me siento en Grada Sur, sector B, y voy a pagar 310 pavos. Yo pagaba 225 pavos. O sea que casi me meten 100 pavos de subida. Calcule todos los abonos que tenemos en esta casa. Son 990 pavos que vamos a pagar por 4 abonos. Las condiciones, vamos a echar un vistazo por aquí a ver qué nos ponen. Pero de momento yo no vi nada. En plan de qué te incluye, qué tal. Aquí estaría, mira, renovaciones, ¿vale? Plazo abierto hasta el 5 de agosto. Opción A, compensaciones. Esto, digamos que sería... Pero esto queye. Opción A, 21-22. Compensación del 50% del importe del abono restante. Vale, yo soy opción B. Yo soy opción B. Bueno, los que seáis opción A, aquí lo veis. Se os añadiría el 8% de la cuota correspondiente a dicha campaña. Días del club, incluidos días de tal. Días de playoff de ascenso. Tal, 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 copa del rey. Opción B, 21-22. Y altas nuevas, 21-22. Cuota del 100% del abono de la temporada 22-23. Todos aquellos abonados que en la temporada 20-21 renovaron con la opción B, se les descontará un 8%. ¿Pero esto quéye? ¿Pero qué 20-21? Si el año pasado fue 21-22. Esto está mal. ¿O estoy yo aquí liándome, tíos? O sea, ¿qué tiene que ver que yo haya sido opción B el año pasado para la renovación de este año? Igual me estoy volviendo completamente loco, pero no tengo ningún tipo de lógica, ¿no? ¿O estoy yo mal? Igual estoy yo mal, ¿eh? Cambios de asiento el 8 y el 9 de agosto. Tal, tal, fechas de alta nueva. Tal, tal, no renovaciones. Hostia puta, tío. Esto tenemos que echarle un vistazo bien, pero... Es que, ¿qué sentí usted que me metas la opción B de renovación del año pasado con lo de este año? O sea, yo no entiendo muy bien esto. No sé por qué me meten aquí incluso temporada 19-20. Es que no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno. ¿Esa página es de este año? En teoría sí. Abonados 22-23. Pero aquí no hacen más que hablar de opción A 21-22. Compensaciones, ¿vale? Si es que yo, tío... Todos aquellos abonados que en la temporada 20-21 renovaron con la opción B descontará el 8% de la cuota correspondiente a su abono de la temporada 19-20. Esto no tiene ningún tipo de lógica, porque esto aquí... Están hablándome temporada 20-21, 19-20 y estamos en la 22-23. O sea, que yo esto no sé muy bien cómo va la movida, pero... Pero bueno, porque claro, al final... También está todo el tema de ser socio de plata y todo eso es historia, es socio de oro, que aquí no veo nada. Esto habrá que investigarlo bien. Pero bueno, para que os hagáis una idea. 100 pavinos de subida más o menos de media. Ya es lo que hay. Hay que arrimar el hombro. Hay que arrimar el hombro. Peña, yo esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? Yo esto no lo entiendo muy bien, porque... ¿Qué tiene que ver? Pero para premiar, ¿el qué? Pero para premiar, ¿el qué? No tiene ningún tipo de lógica. No, no. Dependiendo de lo que tengas la opción del año pasado, lo único que haces es que te ahorres un 50% porque te lo deben. ¿Por qué te lo deben? Pero... Por lo demás... No sé, habrá que investigarlo bien. Bueno, habrá que investigarlo bien. Pero bueno. En fin. Que yo ahora tengo que seguir currando. Ya hablaremos de esto largo y tendido por la noche. Ya sabéis que por la noche tendremos directo de nuevo. Yo ahora tengo que seguir trabajando. Y en lo que hay, amigos, no me queda otra. La clase obrera funcionamos así. Pero bueno. Que... Esta noche hablaremos. Calculad. 9 y media, 10 más o menos. Estaremos en directo. Hablaremos... Sobre todo la movida. Yo, si queréis, os dejo por aquí el link de todo lo que hay de los abonos. Y pues nada. Que... Que mañana más y mejor. ¿De acuerdo? O sea, mañana no. Perdón. Esta noche más y mejor. Voy a seguir trabajando. Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco yo. Que me descuenten aquí. Que no me descuenten. Un poco chiflao todo. Pero bueno. Un abrazo fuerte, compañeros. Y preparar la billetera. Que hay que pasar por caja. Chao, 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 chao. Un abrazo fuerte, compañeros. Gracias.